¡Que se vengan las cuecas! ¡Primerita! Vamos a la playa, vámonos al río Los dos solitos, los dos juntitos y ambos peladitos Los dos solitos, los dos juntitos y ambos peladitos Y si no te gusta, pues yo no te miro Entras al agua, te entras primero y yo despuesito Entras al agua, te entras primero y yo despuesito Yo siempre te dije, vente a mi ranchito Ven y solita a mi cuartito y haremos cositas Ven y solita a mi cuartito y haremos cositas Ven y solita a mi cuartito y haremos cositas Dos, dos, dos y la segunda es para vos Agüita el remanso verde, verde como la esperanza Tus aguas cruzan los mares y dejan verdes mis sueños Tus aguas cruzan los mares y dejan verdes mis sueños Y dejan verdes mis sueños por un amor que se ha ido Por eso tú también tienes el color de una esperanza Por eso tú también tienes el color de una esperanza Pero yo seguiré esperando al amor que me obsesionó Las aves irán volando, llevando mis ilusiones Las aves irán volando, llevando mis ilusiones Por eso tú también tienes el color de una esperanza 3, 3, 3, 3 y bailemos otra vez ¿Cuál es esa paloma que va volando? Publicando su retiro, dejando el nido Publicando su retiro, dejando el nido Yo quisiera que vuelva, vuelva conmigo Y que se acuerde mi negra, que la he querido Y que se acuerde mi negra, que la he querido Que la he querido, que sí, así decía Un enfermo de amores que se moría Un enfermo de amores que se moría ¡Se acaban las manos! Un enfermo de amores que se moría Un enfermo de amores que se moría ¡Suscríbete al canal!